¿Qué es el objetivo principal? Les transmití la responsabilidad y la obligación que teníamos por la categoría del club desde el primer día, así me lo prometí a mí mismo y eso es lo que hemos dado. Tenía la ilusión y el pálpito que en algún momento nos íbamos a volver a cruzar este club y yo estaba convencido. Me dedicaba a esto y se dieron las circunstancias adecuadas y es que yo en ese momento no tenía trabajo y hubo un director deportivo que confió en cómo éramos y en traernos a solucionar una situación que se podía complicar. Han sido momentos muy bonitos, hemos conseguido reactivar un poco si cabe el club generando situaciones que hacía algunos años que no se vivían y este era mi principal objetivo. El año pasado la situación que vivimos en el aeropuerto a la vuelta de Gran Canaria con la eliminación en Playoff a nuestro rival, a nuestro eterno rival, fue bonito. Fue bonito y se rodeó el equipo de una energía, de una intensidad, de una ilusión en la que la gente disfrutó tanto, en la que seguro que dentro de poco sucederá otra vez. Estuvimos cerca de conseguirlo pero yo creo que en ilusión se consiguió porque también la afición es una afición pasional, es una afición incondicional, es una afición que siempre te va a seguir en un porcentaje muy alto en las buenas y en las malas hasta al lado del equipo en categorías más bajas que la segunda edición o fuera del fútbol profesional. Y son ellos los que han relanzado otra vez al club de fútbol profesional y son ellos los que van a conseguir ascender al club de primera división. Estoy convencido de que todo suma, seguiremos apoyando al club desde la distancia, seguiremos deseándole lo mejor, seguiré viniendo, esta es mi casa y ojalá arriba o abajo podamos disfrutar alguna vez más de un ascenso y de disfrutar al tercero. donde merece que no es otro que la primera división. ¡Grabi! 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 ¡Grabi!